Muy pero muy buenas amigos de Ajedrez Life Markets! Estamos en este vídeo para responderte la pregunta que te estás haciendo y que es ¿Cuánto se gana invirtiendo en Mercado Pago? ¿Por qué surge esta pregunta? Bueno, Mercado Libre y Mercado Pago están en muchísimos países, no hace falta que los presentemos porque vos seguramente operas y quizá lo haces hasta incluso casi todos los días y a lo mejor tenés dinero por algunas cosas que vendiste a través de Mercado Libre, Mercado Pago es su plataforma de pagos que de a poquito fue instalándose y claro, muchos tienen saldo en su moneda local, si estás en Argentina, en pesos argentinos, en la cuenta de Mercado Pago y Mercado Pago sacó hace ya bastante tiempo la posibilidad de invertir ese dinero y generarte un rendimiento. Así que vamos a hablar de esto pero si todavía no te suscribiste al canal, te doy dos segunditos ahí, pasa, es un toque, le das suscribirse, campana, cuando sacamos un vídeo nuevo de inversiones, criptomonedas, el dólar, soluciones tecnológicas, Whatsapp, lo que fuera, YouTube te avisa automáticamente y si querés este grupo de Whatsapp también abajo en la descripción tenés para suscribirte gratis totalmente. ¿Cuánto se gana invirtiendo en Mercado Pago o cuánto se puede ganar invirtiendo con Mercado Pago? Bueno, a ver, la idea es la siguiente, muchos tienen como decíamos saldo en Mercado Pago y el hecho de que te puedan dar un interés por dinero que vos tenías de todas formas detenido, digamos sin invertir, pareciera ser una buena noticia. Obviamente Mercado Libre y Mercado Pago son tiburones en todo lo que tiene que ver con el comercio y el negocio es para ellos. Entonces tenemos acá una calculadora de ganancias que te dice cuánto podés ganar en virtud de los fondos que tenés para invertir. El ejemplo que vamos a hacer, lo planteo en pesos argentinos, muchos de los que nos miran son de Argentina, pero si estás en México, en Colombia, en Chile, en cualquier lado donde esté Mercado Pago, básicamente la idea es la misma. ¿Qué pasaría si tengo 10 mil pesos argentinos para invertir? Bueno, el calculador te da una ganancia diaria de 8 pesos argentinos y una ganancia anual de 3 mil 443 pesos, lo que haría que vos pusiste 10 mil pesos, al cabo de un año retiras 13 mil 443 pesos. Este es básicamente la idea y ahora la vamos a analizar un poquitito más en profundidad. ¿Qué pasa si pones 50 mil pesos? ¿Tenés 50 mil pesos? Bueno, estarías retirándote al final del año con 17 mil 215 pesos, y si estuviéramos hablando de unos 100 mil, te pongo acá, bueno, tendrías una ganancia de 34 mil 431 pesos, o sea que te dirías con 134 mil 431 pesos. De hecho, tenés la posibilidad de hacerlo con inversiones predefinidas, podés hacerlo desde acá, por ejemplo, en los 200 mil, te ganaste 68 mil 862 pesos. Analicemos un poquito esto que estamos viendo acá. Como decíamos antes, entretener el dinero completamente parado, sin invertir de ninguna manera, y recibir algo, bueno, obviamente es preferible. Pero, y acá viene el pero, fíjate que aquí te está poniendo el rendimiento anual estimado, y está hecho en base a una tasa, al momento de hacer este vídeo, de 29,6% anual. ¿Qué queremos decir con esto? Que, si bien, obviamente, vas a recibir cierto interés, esta tasa, esta tasa, y esta tasa varía seguramente de país en país. Te poníamos en el caso de Argentina, pero observá el criterio que vamos a mencionar ahora. Podríamos compararlo con lo que sucedería si retirases tus ahorros, digamos, de mercado libre, y los colocarás en un plazo fijo convencional. Si haces un plazo fijo tradicional en alguno de los bancos de tu preferencia, por ejemplo, ICBC, Galicia, Santander, BBVA, Banco Nación, Banco Provincia. Hoy por hoy, al momento de hacer este vídeo, este rendimiento anual de 29,6% que te da Mercado Pago, pierde con el 37% que te están dando cualquiera de los bancos tradicionales. Te vuelvo a repetir, si vos tenés Banco Macro, HBC, Banco Ciudad, Banco Provincia, cualquiera de los que hemos ya mencionado antes, todos están dando una tasa del 37%. ¿Qué sucede? Bueno, vos ganaste dinero, ganaste intereses, pero perdiste contra la inflación. Es decir, que si vos dejas el dinero invertido en Mercado Pago, en definitiva estás perdiendo poder adquisitivo. Vos dirás, bueno, pero yo estoy viendo acá que te pongo el caso de 100 mil pesos, que en 100 mil pesos recibo 34 mil 431 pesos. Es cierto, pero también es cierto que el aumento del costo de la vida es mayor que ese importe que vos vas a recibir. La inflación en estos momentos anual en Argentina está estimada en el 47%. 47%. ¿Qué quiere decir esto para vos? Bueno, que poner tu dinero o invertir en Mercado Pago hoy, te representa una pérdida de poder adquisitivo del 19% aproximadamente. Estoy haciendo números redondos. Es decir, que en definitiva vas a perder dinero con Mercado Pago. Aunque ganes plata y tengas más plata, perdés poder adquisitivo. Vas a comprar menos de lo que comprabas antes. Siendo así, de vuelta, comparado con inutilizar el dinero y guardarlo en una cajita, donde en un año perdés el 47-48% según la inflación argentina estimada, bueno, es mejor recibir un 29,6% que es casi un 30%. Contraponerlo con un plazo fijo, un plazo fijo convencional, el plazo fijo también pierde un 11% casi contra la inflación. Los dos son maneras seguras de perder, no ganar, perder poder adquisitivo. Así que cualquiera de estas dos inversiones, por lo menos para los argentinos en este contexto, son contraproducentes. Una vez más, es mejor que no hacer absolutamente nada con el dinero, pero es peor que invertirlo, por ejemplo, en un plazo fijo tradicional. Ahora bien, qué inversión tenés que le gane al plazo fijo tradicional, que a su vez pierde contra la inflación, o que poner tu dinero a invertirlo en mercadopago, como acabamos de ver, en realidad también es una forma de perder, incluso más que con un plazo fijo convencional, que ya es una mala inversión. Bueno, tenés muchas alternativas. En primer lugar, te invito a ver en el canal, tenés una playlist donde tenés cubiertos los instrumentos CDRs. Por otra parte, también tenés una playlist donde tenés inversiones con buenos rendimientos, donde podés explorarla. Y finalmente, también tenés una playlist en el canal, donde podés ver cómo operar con criptomonedas. Cualquiera de estas alternativas es preferible a perder por seguro. En el caso de los que son renta variable, como hablamos, por ejemplo, en las criptomonedas, bueno, es cierto que hay volatilidad y podés ganar o perder. Si no te gustan las inversiones de renta variable, obvía lo que es criptomonedas. Pero tenés, por ejemplo, aquí mismo, buscá el vídeo de plazo fijo o suba, que en ese caso, sí te dan un rendimiento positivo. Te dejo con el siguiente vídeo.